Es extraño, todo es muy extraño, lo repito, es todo muy extraño. Es extraño, lo que pienso de la vida es extraño, lo que pienso de las cosas es extraño. Me pregunto por qué todo me parece tan extraño, es extraño, cuando escucho las noticias es extraño. El cabello se me eriza, es extraño, porque siempre las noticias me hacen daño. Es extraño, cada año que pasa es tan extraño, me doy cuenta cómo pasan tan deprisa. Es extraño que la vida me derriza. Es extraño, tanto amigo que me sigue, es extraño. No conozco a casi nadie y no es extraño, porque nunca nos hablamos, desde hace año. Es extraño, cada año que pasa es tan extraño. Me doy cuenta cómo pasan tan deprisa, es extraño, que la vida me derriza. Es extraño, tanto amigo que me sigue, es extraño. No conozco a casi nadie y no es extraño, porque nunca nos hablamos, desde hace año. Es extraño, es extraño, muy extraño, que vivamos tan unidos, pero siempre sin hablarlo. Es extraño, muy extraño.